de irnos a este tema, era obligatorio tocarlo el día de hoy, ya que ayer corrió como pólvora la información de Sandra Berrocal en todas las páginas, te digo, que llegó un momento que entré a Instagram y mi feed era la fotografía de Sandra Berrocal con esta nueva, con esta nueva información, pues ella ha dicho que es cristiana y que se mudaría a Santiago de los Caballeros. Incluso la fotografía que anda difundida a través de las redes sociales en ese local aquí en Santiago. Sí, sí, y vi varias fotografías también de ella vestida muy formal, muy verdad, de cristiana. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, pero ¿por qué estoy así? Por lo chocante que ha sido la situación, ella venir de polémicas, y porque la gente no perdona. No, no, y los comentarios y los memes andan a través de esas redes sociales que usted no se imagina. Solamente tiene que entrar a Instagram para que usted, no, así, no, se volvió viral, se volvió más viral de lo que haya sido y sobre todo también donde recientemente ella había sacado un canal de YouTube donde el contenido era un poquito picante. Era muy picante, demasiado picante, demasiado picante. Hay muchas personas que querían que fuera más picante, pero más todavía. No creo que podrías haber hecho un contenido más de lo que era hot. No, y ya, que se olviden de eso, porque ya la señora es cristiana, dijo que va a visitar dos iglesias, son aquí, por supuesto, y una en la capital, y bueno, hay que respetar lo de cada uno. Pero ahora después de alejarse de su rol como presentadora del popular espacio del grupo Telemicro, la también influencer, compartió los detalles de su nueva vida. Dentro de esto, lo que ya le hemos informado de venir a vivir para Santiago. Parece que ella encuentra un poquito más de tranquilidad en esta ciudad y alejarse de los medios también por completo en Santo Domingo. Y de las amistades falsas. Exacto. Y de la gente que no le da paz, como sus compañeros de extremo a extremo, que lo dijo más de una vez, y por supuesto también en un momento dijo que eso fue parte de lo que la llevó a ella a salir del programa. Entonces, bueno, cada quien toma su decisión. Ella está muy... No, claro que no. Solo Dios puede buscarla. Exactamente. Está muy feliz con Crazy Design. Por otra parte, muchos dicen que si Crazy le seguirá los pasos a ella, pero siendo él un artista del género urbano y el tipo... Pero que eso no es su límite, sobre todo. No es su límite, pero tú sabes muy bien que hacer este trance y más... No es fácil. Eso sí. En el caso de Crazy Design, no va a ser muy fácil. Rapidito. Si él le va a seguir los pasos. Exactamente. Rapidito, parte de lo que fue el mensaje que donde ella dio a conocer ya esta nueva etapa de su vida, dijo, soy cristiana, me mudé a Santiago, vengo haciendo unos cambios en mi vida desde hace mucho, dijo también la madre de tres hijos y por supuesto agregó al portal que mi testimonio lo voy a dar en el momento que Dios quiera. Más adelante vamos a ver si en específico también lo que ella sintió y por qué tomó esta decisión ya de convertirse al cristianismo y abandonar esta vida mundana, por supuesto. Y cómo Dios ha hecho cambios en su vida. Y también tenemos que decirlo, ella todavía sigue trabajando con el equipo de los TLC que también a través de sus redes ella va a conocer esto. Al parecer está muy tranquila, conoció una nueva vida y que bueno, el que quiera hacer estos cambios en su vida y que sepa que es para su bien y todo esto, que lo haga. Ella lo sintió. Ahí está. Más adelante dará su testimonio que tal vez lo publique en su canal de YouTube sin los otros videos. Claro que sí. archivo en los otros videos y demás porque también no es fácil porque tú sabes que reciben dinerito por parte de la plataforma, pero para nosotros también estar aquí, poder lograr un cambio, que nos toque el señor también por supuesto y sigamos aquí compartiendo con todos ustedes y que el señor.